Bueno a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para mi canal y ahora vendrá mi cámara a grabarme el entrenamiento y un poco el día de lo que vamos a hacer Hoy viene un día, hoy viene un día Hoy vamos a arreglar la nave entera para que se quede perfecta para grabaros un vídeo, para enseñarle y para que ya esté perfecta obviamente para nosotros Pero miedo me da, a las 9 de la mañana voy a volver a entrenar, Chichi no viene hoy directamente, tenía que hacer cosas y luego viene a ayudarme Así que, yo le agradezco que flipas, gracias Chichi, esto es un corazón y ahora él tendría que poner su mano aquí para completar el corazón, ¿sabes? Entonces quedaría súper bien, conmisión El caso, vamos a entrenar, voy a hacer empujes, es viernes, lo he dicho, 9 de la mañana, llega un poco tarde, he puesto a su día, me ha costado 104 pavos Llenar el depósito de un puto golf, loco, de un golf, ¿qué le he dicho al pavo? Esto está mal Os juro que le, no, no, he llamado al pavo y le he dicho, esto está mal, imposible Y me ha dicho, tal, que sí, que está bien, o sea, pero no era por eso realmente, era porque pensaba que había empezado a contar como desde más alto A mitad del depósito digo, no puede llevar tanto ya, y me he ido y le he llamado y le he dicho, escúchame, esto ha empezado, no ha empezado desde cero, ha empezado desde más El pavo me ha dicho, escúchame, que no, que no Me ha dicho, ¿cuándo te gustaría ir al depósito? He dicho, no sé, 80 pavos, 80 pavos me costaba antes Que ya estaba caro Me ha costado 104 La reserva la he apurado o no, la R he apurado, casi la escupo al depósito para que llegue un poco más lejos Ay, 104, es que me he quedado loquísimo Pero bueno, ayer se me olvidaron los Power Aids, hoy tengo mis Power Aids, así que tengo mis cascos porque entreno solo Estoy un poco dolido por entrenar solo, pero bueno, vamos a ver caña Así que nada chicos, vamos a entrenar y luego veis todo lo que vamos a hacer, que iba a ser suicida Por fin con el estabilizador, que bien se ve Maravilla Con el que bien se ve, soy igual, pero estabilizado Voy a hacer lo primero, la serie Vale Para que no me condicione Vale Buenas peso Ay, claro, que no me condicione Porque pesamos menos, ¿sabes? Ya A otros repos más No, no, no creo Siempre decimos que pesa en 63 Sí Yo las pedí de 60, pero el chico cuando tal me dijo Esto pesa más Era uno de 63 O sea, tiene toda la lógica del mundo Y es porque, en plan, mirad la mancuerra En plan, yo estoy seguro que cada O sea, me refiero, esto lo hizo un Mario Mario Starwan Vamos, en Herrera, al final Son tres discos y estos tres discos Yo supongo que cada disco pesa 10 kilos Entonces, seis discos de 10 kilos son 60 Pero no, la mancuerra no, yo solo llevo eso Llevo a la barrita Llevo a la soldadura Eso es, va Muy bien Dos Tres Muy bien Cuatro Va de locos Cinco muy sólido, ¿eh? Va Va, 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 va Ha hecho mucha fuerza Contra el banco Sí, sí Qué tonto soy Como la he liado para ir, ¿verdad? Sí, un poco La verdad Ponla en el suelo, suelo, ¿eh? No le hago más fuma ¿Por? Porque ahí no creo que pese igual La bascula pesa cuando le da la gana Como le da la gana, la verdad Sesenta y cuatro, chaval Sesenta y cuatro justo, ¿eh? Hace una foto ルb アアアア ҽnd Ґ Ґ Ґ Ґ Ґ ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, Leroy Merlin, chavales Y vamos a montar Todo eso Vamos a arreglar máquinas y cosas Que esta gente ha roto Nada, broma Vamos a arreglar cosas, por ejemplo, esa Así que creo que me voy a marcar La típica de una camarita rápida montando Una multipower Así veis un poquito como nos desesperamos O como tardamos mil años Para hacer algo que se pueda hacer en dos minutos ¿Cuánto prensas que vamos a tardar a multipower? Llego hora y media, dos Hora y media lo veo muy rápido ¿Sí, no? Dos horas y diez Vamos a intentarlo, ahora juega Chicos, hemos acabado ya La nave, bueno, de hecho Estos se han quedado aún recogiendo algunas cosas Porque Ramón y Jordi estaban entrenando Y bueno, ahora les he mandado cosas Y se han quedado haciéndolo Ramón ha cancelado sus planes Gracias Ramón Pero bueno, eso Parece que la nave ya debería estar Mañana cuando vaya por la mañana Ya debería estar Salvo la oficina que la tengo que recoger yo Porque hay muchas muestras de productos Que tengo que hacer yo Y eso La nave en la parte de fuera Supuestamente tiene que estar ya perfecta De hecho, mañana Os voy a grabar el vídeo Enseñándoos todo Aún quedan cosas realmente Es imposible acabarla, ¿no? Aún quedan cosas Pero yo creo que está bastante Bastante completada Bastante avanzada Pero aún quedan detalles Obviamente, siempre quedan detalles Así que Bueno, queda sacar algunas máquinas Meter algunas máquinas nuevas Así que bueno Da igual Ya voy a grabar el vídeo Os voy a contar algunas sorpresas que tengo Que me hacen mucha ilusión Y joder Me están entrando un montón de lutos Pero ahora Estoy colacionado Entonces, bueno ¿Qué cosas hemos hecho? Más en el día Hemos entrenado Chichi no ha venido hoy Chichi está hotiante de muchos líos Fuera de bromas Hasta de líos serios Y no ha venido O sea, líos en plan Bueno, este trabajo Pero No ha venido Y bueno Luego ha venido a ayudarme por la tarde O sea, que de puta madre Y He pasado la revisión Me ha jodido bastante De hecho Me ha subido fe de comida En el precama Tengo 100 gramos de avena más Bueno, más no Tengo 100 gramos de avena En el precama Que no tenía antes Ay Así que bueno A ver qué tal se da Pero El físico Siempre me lo ha dicho Me dice Si te cortan mal las piernas Y le he dicho Tío, siempre En cuanto acabo preparaciones Bajo un poco de peso Las piernas se me cortan mal Y el torso se me queda Como más flácido En este caso No creo que el torso Se me esté quedando más flácido La verdad que lo estoy manteniendo Bastante, bastante bien Pero Joder Joder No sé Estoy ahí como Me jode perder peso Me jode perder peso Que flipas O sea, de hecho No me gustaría bajar más Yo es como que quiero empezar La preparación en 120 kilos Como por un punto de partida Como súper guapo 120 en plan Empieza desde 120 Y lo que surja Así que nada Chicos Esto ha sido todo ¿Tú cómo has visto? La revisión Muy bien ¿Sí? La verdad que sí Ya te lo he dicho antes Vamos a pesar la mancuerno Esto sí que me ha hecho gracia Llevamos la báscula Y pesar la mancuerno Porque esa mancuerno Siempre teníamos un incert No sabíamos bien cuánto pesaba Decíamos 63 Pero no sabíamos Decíamos 63 Pero a veces 60 A veces Era un poco O al tuntún Entonces llamamos la mancuerno De 60 en realidad Sí Pues un 64 Se nota Encima de hierro Muy compactito Se nota una mancuerno Así Pero bueno Chicos Por cierto ¿Este vídeo cómo sale? Mañana Vale Con el código 20 No, marzo 20 Marzo 20 Tenéis 20% de descuento A la página web de PSTUDIO Cuando se acabe este descuento Fuera coñas Yo creo que no volverá a haber descuento Hasta Black Friday O algo así Así que Chicos Esto es serio O sea Me refiero Esto es real Sabéis que nunca hacemos descuentos Nuestros precios de la web Son los que son Y si hay descuentos Es porque es un descuento de verdad ¿Vale? O sea Nos quitamos margen nosotros Básicamente Y bajamos el producto Entonces Que lo sepáis Está marzo 20 El código Eh Hay bajos todo Algunas cosas también Tengo que decirlo Pero bueno Que podéis aprovecharlo Que si os interesa Genial Si tenéis que comprar algo Si queréis comprar algo Pues lo podéis aprovechar Yo os lo agradezco también Eh Va a estar hasta el domingo Estoy viendo esto usado Pues va a estar hasta el domingo Y se acabará ¿Vale? Y Y no me dejó nada Ya por decir Así que Esto ha sido un poquito todo Chicos Mañana Os enseño el gimnasio Vais a flipar Es una idea de allá Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Suscribiros Muy importante Dadle me gusta Comentad lo que queréis Y nos vemos la próxima Chao 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 Gracias.